Gente, se nos está acercando el próximo Wipe y también se nos está acercando el final de la serie de Hardcore. Hemos estado juntando muchísimos rublos en el Hardcore para comprar esa Thick y así poder sortear un par de copias de Tarkov gracias a los muchachos de Kart Hadash. El sorteo se va a realizar en Twitch, así que te voy a dejar el canal de Twitch en la descripción, pero obviamente lo voy a anunciar también en YouTube, así que quédense tranquilos que va a haber un aviso acá también. Dejo el Twitter de estos muchachos en la descripción para que les vayan a dar un apoyo, ya que gracias a ellos vamos a hacer este sorteo. Ahora sí. Igual no han salido partidas lindas, pero bueno, es un día de Hardcore, así que para YouTube tiene que quedar registrado. Qué homagólico que soy. Estoy revisando acá, ¿sabes por qué? Porque los cositos aquellos que necesitamos para el tradeo de la MedCase, he encontrado algunos acá. No sé por eso que ando revisando medio rancio esto. Ahora que busco esos cositos seguramente no los encuentro en ningún lado. Bueno, habrían tiros para allá. Vamos a revisar esta caja de acá que a veces encuentro BS. Acá a veces hay... A veces hay BS. No hay que ir periña sin fail. Increíble, ¿o no? Tengo que hacer... Tengo que apretar dos botones. Bueno, en realidad es un botón solo. Ni pa' eso asiro. Che, pero te das cuenta que no escuchás ni un tiro, ¿eh? Escuchamos un par de tiros hoy por ahí. ¿Y sabés por qué ando...? Uh, buenísimo. Esto es media caja de BS. ¿Sabés por qué ando tranqui? Tomando jugos. Ando tranqui porque si el mapa está tranqui... Te podés topar un BR en cualquier momento. Sonideando a full. Mirá. ¿Qué rifle es ese, boludo? Ahí se estabilizó, sí. Está complicado el tema ahí, ¿eh? Ah, pensé que iba a tener un... Ah, bueno. Se prendió. Ahora que tengo el pin como el orto, se prende. Este está arriba. Este está arriba. Voy a rodear ahí y voy a clagar mira desde... Desde allí adelante. ¡Ah, listo! ¡Qué asco, boludo, del putopín! ¡Llevo el carrón y pruebo el carrón! Cuenta, no lo como en la radio. Ok, muchachos. Estoy mirando el inventario. En este momento estoy dentro de un galpón que está bastante oscuro. Estoy escuchando disparos a mi derecha. Ya que no pueden verlo, se los voy a transmitir, ¿eh? Ok, se los voy a comentar. Estoy, creo que, escuchando posibles pasos a mi izquierda. Aunque ustedes los pueden oír. Ahora están oyendo mis pasos porque yo me estoy moviendo. Posiblemente SCAV o PMC que haya escuchado los disparos del antiguo combate. Puede ser que nos vayamos rapeados en cualquier momento. Pero vamos a ir avanzando por adentro de este edificio. Vamos a ir a piquear a los que estaban peleando al inicio de la partida. Estoy avanzando por adentro de los galpones. Cruzando entre varios autos. Tratando de escuchar. ¿Dónde están los enemigos? Y acabo de escuchar a alguien a mi izquierda en el próximo edificio, ¿eh? Ojo, cuidado que este BR está prontito. Con la mano en el gatillo S-A-B-S prontito. Oh, no, puede ser un asfalt también, ¿eh? Ojo, cuidado que se viene el rip. Estoy cruzando de edificio a edificio. Y acá se puede venir lo que viene a ser la muerte del caripiriña. Tranquilo, Sol C. Gol de Messi. Estamos revisando habitación por habitación, ¿eh? Estamos registrando el edificio para ver si hay presencia enemiga. Ahora lo que vamos a hacer es aumentar el paso. Tratar de verificar el segundo piso. Escuchar se escucha. Ver no se ve. Y sentir. Lo vamos a averiguar en un segundo. ¿Dónde hay verga están estos pibes, boludo? En este edificio había gente hoy, ¿o no? Acá está todo looteado. Ok, hay una MP7 creo que a la izquierda. Hay un player a medio de abajo acá. Un player acá. Un player acá. Un player acá. Está bien señor Ya hay gente menos De puta el puto NPC que tengo acá boludo Ya Ah es un escape Es un escape ese Ah se murió Cayó muerto Descansa en paz Escape random número 334 Un gen 4 se fue arrepiado Un gen 4 Un Un fast No hay esto no puedo bajar por acá La primera bala rebotó Si 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 Tres tiros al casco llevo Una BT Ok le están disparando Uh mirá de ahí Capaz que lo mejor es Pushear Igual hay más armas ahí Un par de Están disparando a alguien acá eh ¿Ese ping? Sí es que está funcionando mal la internet Puta una pesea del otro lado No me digas que vi Doble headshot boludo Que linda es la PSO guacho Hay que avisarle al que escondió esto Que lo escondió como el culo Uy mira Necesito un rig Dale chupaberga Come en paz Bola no pere What the fuck No me digas No me digas Uy no La puta madre Que hago yo acá amigo Gracias al de la sub Ya te agradezco amigo Este fue el que se fue arrepiado Que Ay no Si me hubiera apurado Llegamos al tren Si me hubiera apurado Llegamos al tren Que pena No no me da Creo que estoy haciendo cualquier cosa Pero Vamos a intentarlo Ya les agradezco los subs Ok Ok Me quedan dos espacios Bueno gente Vamos a tener que ir a activar la alarma Tengo que ir a activar la alarma Tómate el sumo Si Nos llevamos en gen 4 Que dicen Lo podríamos llevar No Tiramos tipo Tiramos las PS El Tujonka Este otro Tengo esto acá Vamos a pesar una banda ¿Saben lo que podemos hacer? Ir a activar Vamos a hacer esto No ¿No entra acá? Ah claro Boludo Oh ¿Really? What? Oh Hola ¿Pero qué es esto? ¿Qué? Bueno M62 Creo que con esto vamos bien No va a dar para activar el gen Para llevar el gen 4 Así que Uy ese casco está mucho mejor boludo Hay otro cuerpo ahí Si los dos cuerpos No El otro Las cosas del primer muerto Que estaba más afuera Son estas acá Porque este fue el gen 4 El fast Que yo le pegué hoy 40 aproximadamente Ok ¿Deja la mochila? Si 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 Lo que iba a hacer Esa mochila La blackjack Esa con el fast Es nuestra Fue nuestra Nuestra kill Así que no fue todo de arriba Ahora falta entrar acá Y encontrarme una tarjeta gráfica Boludo Mirá Bueno Va One of the big two Oh Me había justo El MC Ya lo veo bien Los riders Los riders boludo Los riders Tamina A correr Oh no 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 me va a dar tiempo me tengo que ir ¿da? ¿será que me da? 10 segundos 5, 4, 3 2, 1 que ganas de lootear que tenía pero si tuviéramos un poquito más de tiempo, me daba boludo chichis, vamos linda, linda linda, muy tú linda manito gracias Zulen Jupaka